Cambio de clutch de chevro de beat o beat como gusten llamarle Hay algunos, ya sea en el spar o en el beat, que traen doble birlo como este Al volver a meter la caja, estos birlos hacen que para meterla tenga uno que hacer un mayor esfuerzo Es decir, cuesta más al meterla, entonces hay que cambiárselos de preferencia Este lo trajo aquí, hay unos que traen aquí y acá, ya sea que lo traen aquí nada más Este, entonces lo sacamos, sacamos este, ya sea con unas pinzas de presión o con una doble tuerca Se ponen doble tuerca y ya lo gira y ya sale, hay que cambiarlo por uno normal De estos, para que ya lo metan, es normal, ¿no? Y así puedan manipular la caja para empotrar la flecha Aquí, este balero Aquí tenemos un balero Ahí está el balero Ahí está el balero Esta flecha Esta flecha va empotrando ahí Vamos a ir cambiando de clutch Y aprovechando vamos a cambiar esta Porque ya tiene desgaste irregular Y se alcanza a ver Cuando ya tiene desgaste irregular Este manguito Vamos a sacar Así ¿Vieron? Ya salió Nomás hay que quitar la palanquita que lleva acá arriba Es de un tornillo Se quita y ya sale Y se reemplaza nueva Porque cuando tiene este desgaste irregular Tiende a ponerse duro el clutch también Aunque la pasta esté buena todavía ¿Vale? Vamos a cambiar el clutch Y este Para que quede al 100 Es un Chevrolet Beat O Beat Como gusten llamarle Es 2014 Si vieron Yo no tuve necesidad de bajar El puente O colgar el puente Ahí pueden manipular Para quitar el clutch Haciéndolo a un lado Entonces le vamos a meter A este Beat 2014 2014 A este 2014 2016 No No cheque bien el modelo A ver Pero le vamos a meter Un clutch A ese del cojo Este es el viejo Ya tenemos desgaste Aquí está el desgaste irregular Por lo mismo Que comento Que la palanca Interna Ya no está En buen estado Hay que reemplazarla Opa Sincronización